La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene una importante presencia en el medio en el que está inserta. Desarrolla numerosas actividades que la vinculan con las demandas, las necesidades de los habitantes de este punto geográfico de Argentina. Una de ellas tiene que ver con la Universidad Barrial, que está desarrollando talleres, diferentes propuestas. Estamos en contacto telefónico con Pablo Gareto, quien es el coordinador de la iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, te cuento, estamos nosotros enterados de que se va a desarrollar en el IPEN número 28 de la ciudad de Río Cuarto un taller de tenencia responsable. ¿Cuál es la finalidad que se proponen? Sí, bueno, el taller consiste en la iniciativa de un grupo de graduados de veterinaria para hacer charlas en los colegios, esta vez nos toca los secundarios, ya es el cuarto año que iniciamos este tipo de charlas, en todo lo que sea prevención para aquello que se refiere a lo que es la tenencia responsable de nuestros animales de compañía, ¿no? Así que, bueno, muy contentos por seguir en este proyecto, ya que nos vincula no solo con los primarios y secundarios de la ciudad de Río Cuarto, sino que también con nuestros graduados que se recibieron en nuestra universidad y hoy pueden aportar un grano de arena también para lo que se refiere a la educación de los niños, que principalmente son los que absorben las enseñanzas que pueden dejar este grupo de médicos veterinarios para después ser multiplicadores de esta propuesta. ¿Qué actividades pedagógicas concretas llevan usted adelante para que esta propuesta sea efectivamente valorada y puesta en práctica por parte de los niños, de los adolescentes, teniendo en cuenta, bueno, que hay una diferencia etaria, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, consiste en una pequeña charla de 20 minutos que habla el veterinario con los niños, después se les pasa un video que fue hecho por nuestra universidad, por ahí, por los colegas tuyos, ahí en Río TV, y al final se deja una tarea, ¿sí?, que se trabaja durante todo el año para después hacer un cierre. También se les deja panfletería para que puedan llevar a su casa, pero la idea es que no sea solo una charla, sino que los docentes también se comprometen a trabajar durante todo el año la temática para que quede bien inmersa en la cuestión de los estudiantes para que la puedan absorber. Esta instancia está adquiriendo relevancia en los diferentes establecimientos educativos en los que ustedes la llevan y la plasman. ¿Han tenido posibilidad de relevar cuánto de lo que aprenden los chicos efectivamente se está poniendo en práctica después? Es muy difícil poder hacer un relevamiento de ese estilo, pero lo que sí estamos seguros es que a través de los estamentos del Estado y que todos pongamos nuestro granito de arena con una política común es lo que nos va a llevar al éxito. Por eso es que este programa lo venimos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia como estamento provincial. Ahora se suma el municipio y la Universidad Nacional. Entonces yo creo que si los tres estamentos podemos lograr una política común en el territorio para llevar adelante, me parece que el objetivo se puede ir cumpliendo. Y después, bueno, las cuestiones, si llegan o no llegan, se ven en el territorio a través de las prácticas sociocomunitarias, por ejemplo, también en coordinación en conjunto con la municipalidad. Hoy podemos que cada vez que se da una charla en un colegio, dar la dirección de dónde va a estar el castrador móvil. También hicimos un convenio y las prácticas sociocomunitarias hoy trabajan en conjunto con la municipalidad para tratar de castrar a los animales, tanto machos como hembras, para que no sea solo una cuestión de educación, sino que también la otra pata, que es la castración, y por último también trabajar en la adopción. Bien, Pablo, bueno, muy valioso el trabajo que llevan adelante, que no solamente, como vos decís, informa, educa, sino que acompaña con acciones concretas y que en definitiva lo que logra es una toma de conciencia que quizás, bueno, no la vamos a ver plasmada ya en lo inmediato, pero bueno, en lo sucesivo, a corto, a mediano y a largo plazo seguramente que los resultados se van a ver plasmados. Gracias a usted. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias a usted por llamar y a la orden siempre.